Hola familia ¿Cómo están? El día de hoy aprenderás una técnica avanzada más, comúnmente se le conoce como psicología inversa, pero en realidad es una técnica terapéutica bastante efectiva. Te enseñaré cómo funciona, cuándo utilizarla y las precauciones que debes tener con esta técnica, así que no te pierdas este video para tomar en tus manos una técnica de mucho valor. También te recuerdo que si eres de quienes buscan información práctica para ser mejores cada día y mejorar la calidad de vida de sus hijos, este canal es para ti, así que suscríbete y haz clic en la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo, pues en todos puedes aprender grandes cosas, y sin más preámbulos comencemos con el tema de hoy. Muchas personas viven en dos mundos, en el mundo real y en el mundo de lo que debería ser, y constantemente se les escucha decir, es que esto no debería ser así, es que cuando yo haga tal cosa debería suceder esto, en fin, y como te puedes imaginar, lo que debería ser y lo que es, no siempre son la misma cosa. Si yo le digo a un niño que no debe desobedecer, pero lo hace, que es lo más conveniente, frustrarme y pelearme con el mundo porque las cosas no son como yo creo que deberían ser, o aprender como funcionan en realidad las cosas y actuar con base a ese conocimiento. La respuesta es más que obvia, pero curiosamente muchos optan por una vida llena de quejas e inconformidad, supongo que el camino del aprendizaje y la auto mejora es solo para unos cuantos como tú, ni modo. Sin duda alguna pensar más allá de lo evidente es algo que muy pocas personas hacen, y por lo tanto es lógico que solo muy pocos sean capaces de resolver sus problemas. Cuando lo que esperamos del mundo es diferente a lo que en realidad es, necesitamos por lo tanto hacer cosas que también se salgan de lo esperado, ¿no crees?, y la técnica que te enseñaré hoy es precisamente lo que te hará realizar ese cambio que te permitirá entender como funcionan en verdad las cosas, y dejar a un lado tus deberías que solo traen fracaso y desilusión. La mayoría hemos oído hablar de la psicología inversa, generalmente en televisión o medios informales, yo en lo personal nunca he oído ese término en las palabras de algún terapeuta o científico de la conducta, pero sí que hay una técnica terapéutica que funciona de manera muy similar, aunque mucho más profundo, se llama la técnica de la paradoja, y se utiliza especialmente cuando existe una resistencia muy grande al cambio. En nuestra sociedad lo más común cuando encontramos resistencia es tratar de empujar y presionar para intentar vencer la resistencia, pongamos un ejemplo práctico, si un chico hace algo que yo no quiero que haga, lo más común es presionarlo para que lo deje de hacer, pero eso va a generar en él una resistencia, por lo que se produce un encuentro de fuerzas, él empuja y yo empujo, cada uno tratando de derribar al otro, que tan agradable crees que sea estar en esta contienda? seguro que sabes lo desgastante y cansado que puede resultar, verdad? pero que pasaría si de repente mientras estamos empujando, en lugar de que yo empuje con más fuerza, me hago para atrás, utilizando la propia fuerza del contrincante para hacerlo tropezar, en ese momento se puede decir que yo ganaría la contienda, con la paradoja pasa lo mismo, y tiene el mismo efecto, pues con ella utilizamos la fuerza que la persona pone para oponerse a nosotros, precisamente para vencer su resistencia, la única diferencia es que en la técnica de la paradoja ambos deben terminar ganando, pues está hecha para ayudar, no para atacar. Cuando el enfrentamiento es con las emociones, esta técnica funciona muy bien cuando tenemos emociones desagradables que no podemos controlar, ya sean propias o de los hijos, si te das cuenta incluso en esos casos de caos internos sucede lo mismo que te describí en el punto anterior, uno trata de vencer a la emoción y la emoción pone resistencia, y la verdad es que en la mayoría de los casos la emoción es más fuerte que uno mismo, por eso la técnica de la paradoja es excelente en estos casos, en mi video como tratar el enojo de mi hijo te doy un ejemplo de como utilizar la paradoja para afrontar el enojo de los hijos, pero conociendo las bases de esta técnica puedes utilizarla para cualquier otra emoción propia o de tus hijos. Cuando hay una gran resistencia, en ocasiones los hijos se ponen en una postura muy intransigente, y en especial cuando son mayores es difícil simplemente obligarlos a hacer o dejar de hacer lo que consideramos mejor para ellos, en esos casos en lugar de luchar una pelea agotadora es mejor aplicar la paradoja. Cuando los niños la quieren usar En muchos comentarios ya les he dicho a los padres que los niños que durante mucho tiempo han vivido en un ambiente que les propicia la mala conducta, tienden a desarrollar esta técnica de manera natural, cuando un niño dice no me importa que me castigues, o cuando se ríen de lo que intentas hacer para disciplinarlos, están utilizando esta técnica de manera magistral, y la mayoría de los padres caen redonditos, pues piensan, este castigo no le afecta a mi hijo, debo cambiarlo, y terminan cansados al ver que nada sirve para educar a sus hijos, sin darse cuenta que en realidad este pensamiento fue implantado por los hijos con la finalidad de hacer que dejaran de impartir disciplina, en estos casos es importante que los padres conozcan la paradoja, y sepan aplicarla cuando sus hijos traten de aplicarla a ellos, como si fuera una contra paradoja. El primer lineamiento que debes aprender es no abusar de ella, utilízala únicamente cuando sea prudente, pues si tratas de utilizarla para todo, en primer lugar no siempre funcionará, pero además perderá su efectividad, con los hijos solamente úsala cuando en realidad sientas que la rebeldía o la resistencia a escucharte es demasiada, en todas las demás situaciones y la mayor parte del tiempo debes utilizar herramientas más básicas como las reglas o la motivación. He visto personas e incluso a profesionales que usan esta técnica con o sin conocimiento en situaciones de riesgo como puede ser el suicidio o las drogas, si bien es cierto que en muchos casos de suicidio cuando se le da permiso de hacerlo a la persona y se le indica que lo haga, termina desistiendo y renunciando a sus ideas suicidas, la verdad es que por ética, por lo menos los profesionales de la salud mental no deberíamos hacer esto, yo te invito a no hacerlo, pues si la técnica es exitosa genial, pero si falla puede ser mortal, así que lo mejor en estos casos es evitarla y buscar otras alternativas, por ejemplo el diálogo estratégico es muy buena herramienta de contención para estos casos, te dejo un enlace al video donde explico esa técnica por si quieres aprenderla. Ahora si, es hora de aprender esta técnica, es relativamente sencilla, pero te daré unos pasos a seguir para que tus paradojas sean lo más efectivas posibles. El primer paso es identificar cuando se esté desarrollando un enfrentamiento con tus hijos, en ese caso trata de pensar ¿Qué hay detrás de la resistencia que está teniendo tu hijo? ¿Qué es lo que pretende lograr o expresar? Pongamos el caso de un niño que hace berrinche, y por más que le expliques que deje de hacerlo, lo hace con más fuerza, en ese caso su berrinche lo hace con la finalidad de conseguir algo. Este segundo paso es fundamental, y simplemente consta en pedir al niño que siga haciendo lo que está haciendo, o sintiendo lo que está sintiendo, siempre y cuando no se haga daño a sí mismo o a otros, debemos tratar de reflejarle lo que siente, piensa así como sus intenciones, de esta forma al escuchar sus propios pensamientos en la voz de la persona a la cual está queriendo oponerse hará que se oponga a sus propias intenciones, la parte más importante de este paso es que lo que digamos al niño suene paradójico o ilógico, pues eso es lo que le hará tambalear y reflexionar en sus acciones, por ejemplo en el caso del niño que hace berrinche podemos decirle. Sigue haciendo berrinche, seguro que si gritas más fuerte tal vez yo termine haciéndote caso, anda quiero que todos en la calle te escuchen, vamos sigue haciéndolo, más fuerte. Al escuchar esto te puede sonar descabellado, y ese es el objetivo, pues al niño también le parecerá así, y se generará una paradoja, paradoja significa contradicción, pues por una parte el niño está escuchando que lo siga haciendo, pero eso está en contradicción con lo que desea, pues él no quiere hacer lo que sus padres le dicen, pero se sigue gritando entonces estará obedeciendo, en fin, es un cortocircuito que derrumba por completo la resistencia del niño y lo deja más abierto al diálogo y al aprendizaje. Haga lo que haga el niño se va a portar bien, ese es el objetivo de la paradoja, si sigue gritando estará obedeciendo, por lo tanto se estará portando bien, si deja de gritar se estará portando bien, por lo tanto no hay forma de poner resistencia. Ahora, si tú ves que el niño deja de hacer su conducta negativa, hay que señalarle que en verdad queremos que se siga portando mal, esto tiene como finalidad que él comprenda que sus habituales malos comportamientos tienen el efecto contrario al que desea que tengan, pero si por el contrario el hijo sigue haciendo su mal comportamiento debemos felicitarlo por obedecer. De esta forma él confirmará que no hay ninguna lucha, y que por lo tanto no hay nada contra lo cual rebelarse, y si con el tiempo lo sigue haciendo aun cuando no hay un combate entre él y sus padres, puede ser que realmente el joven o niño necesite realizar eso y que no sea solamente un berrinche para controlar a sus padres, por ejemplo en el caso de niños agresivos si les damos permiso de romper papel o golpear almohadas y lo hacen, nos indica que en realidad tienen enojo y frustración que necesitan liberar, en esos casos hay que buscar la forma de ayudarle al niño o joven a que busque formas más adecuadas de cubrir sus necesidades, que por el momento y por ignorancia cubre portándose mal. El último paso es simplemente charlar y reflexionar, una vez que haya pasado el tiempo de aplicar la paradoja, debemos acercarnos a los hijos y conversar con ellos, analizar como nos hemos sentido y que hemos aprendido, que se siente estar en una competencia constante y que tan agradable es platicar con tranquilidad y confianza, que cosas necesita el niño o joven que cambien y que cosas necesitan los padres que se modifiquen, como siempre este punto permite que la técnica funja también como un catalizador para el desarrollo personal y familiar. Espero que esta técnica te sirva de mucho, pues es bastante efectiva, también quiero pedirte que compartas esta información con todas las personas que creas que le puedan sacar un provecho, eso me ayudaría bastante para poder transmitir mi mensaje a más personas, así como si me dejas un comentario o me regalas un me gusta, además hay muchas personas que en verdad están esperando recibir información de este tipo para salir adelante, y nunca sabes a quien puedes estar ayudando con un simple me gusta o un sencillo compartir. Sin más por el momento me despido de ti, no sin antes desearte que construyas una semana llena de lógica no ordinaria, hasta la próxima.